Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Luego de recalcar que no se quedará a deber nada ningún burócrata, el secretario de Gobierno Jaime Darío Seguera destacó que por el momento no se descontará al Estaspe el día que suspendieron clases para paralizar la ciudad, pero sí se actuará si se repite el hecho. Mire, parte de la incomodidad y de la frustración y de la dificultad fue que en aquella toma malograda de cinco días se descontó porque cuando uno no va a trabajar se les descuenta y eso ha enconado un poco las cosas. Entonces en esta ocasión el gobernador dispuso que hubiera una muestra y eventualmente si se presentan nuevamente estas cuestiones lo vamos a hacer. En entrevista, Jaime Darío detalló que el gobierno está realizando una serie de ajustes económicos para determinar bien este año. Estamos a la espera de que nos empiecen a prestar lo de banobras y de que podamos tener algunas condonaciones, pero todavía no podría adelantar nada más que recibir, dejar de pagar algunas cosas que eventualmente son parte de la dinámica natural de las dependencias federales. El encargado de la política interna del Estado dijo que ya se pagó la primera parte del aguinaldo a los agremiados al Estaspe y en breve se liquidará el adeudo pendiente, además de que se mantiene un diálogo permanente con ellos. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.